Hola, les damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre el quehacer de la arquitectura, la ciudad, el diseño, la cultura y el arte en general en República Dominicana. Las anfitrionas de este episodio seremos Lourdes Feriche, arquitecta, diseñadora gráfica, directora de diseño y fundadora y editora de Arquitecto desde 1986. Pero antes que nada le digo que ella tiene un poco de pánico escénico, me amenazó de que se iba a esconder debajo de la mesa, pero al final la convencí, hicimos un trato. Después le cuento de qué se trata. Ella dice que no le gusta el micrófono, pero ya ustedes verán. Bueno, ya estoy aquí con mi amiga, colega, compañera de batallas, que me obligó a estar aquí, Carmen Ortega, que es arquitecta, directora de contenido, articulista y con quien comparto este rol desde hace 30 años de editar revista Arquitecto. Entonces, en esta ocasión vamos a conversar sobre la importancia de comunicar arquitectura. Así que les invito a que se queden hasta el final para descubrir cómo va toda esta historia de arquitecto. En 1986 éramos novatos, pero teníamos claro que era necesario complementar la formación universitaria con material didáctico difícil de conseguir en esa época. Además, veíamos la importancia de difundir la labor profesional en nuestro país. Así nació Arquitecto, inicialmente como una revista en papel y luego como un proyecto cultural que expande sus horizontes y medios de difusión. Tras 38 años, iniciamos este podcast con un enfoque fresco como una nueva forma de compartir estas historias. Realmente hoy en día, Lourdes, es un desafío seguir ofreciendo contenidos interesantes y atractivos que no siempre son o no eran siempre fáciles de encontrar y compartir. Sin embargo, ahora sí hay una gran abundancia de contenido. El público, sin embargo, dentro de todo ese mar, espera información personalizada que esté en el formato y en el dispositivo adecuado. Los soportes también han variado. Desde que se inventó el internet, un sinnúmero de posibilidades se han abierto para comunicar. Por supuesto, en nuestra área también. Entonces, desde páginas web, blogs, luego los videos, los vlogs, los YouTube, redes sociales, en fin, todo un mar de posibilidades en cuanto a comunicación. Pero nuestra intención con este podcast definitivamente es ampliar el alcance de nuestra audiencia que empezó desde el papel. Empezó en pliegos este papel. Por lo tanto, es todo un nuevo, vamos a decir, canal que le abrimos a nuestra audiencia. Y precisamente por ahí va esto, ampliar el contenido y el alcance de nuestra audiencia, brindándole al público la oportunidad de ese contenido valioso que hemos resumido en tantas ediciones. Pues poder ahora brindárselo de manera escucha, en este formato un poco más íntimo, más relajado, incluso con un potencial mayor. Bueno, de hecho, una de las cosas que queremos hacer es traer aquí a los protagonistas de esos artículos y en específico obras para que nos cuenten ellos mismos, con su propia voz, anécdotas y cosas que no aparecen reseñadas en la revista en papel. Esa es una de nuestras intenciones. Claro, porque siempre el tema del papel y de la revista hay un límite de contenido, ¿no? Y no todo se puede escribir muchas veces. Sin embargo, esas anécdotas o esos desafíos muchas veces que están detrás de la obra son sumamente interesantes y pueden contribuir al fin realmente que tenemos con nuestra publicación, que es enseñar, enseñar de las buenas prácticas, mostrar diferentes perspectivas de la misma industria, ¿no? Y sobre todo documentar y registrar todo lo que tenga que ver con arquitectura en República Dominicana. Ahora bien, vamos a remontar un poquito al pasado. No vamos a entrar mucho porque esto se trata de proyectar, de proyectarnos hacia el futuro, arquitecto de aquí en adelante, pero sí es importante ver esos orígenes. Cuando tú comenzaste, Lourdes, en 1986 con ese grupo de compañeros, ustedes no sabían en lo que se estaban metiendo. Definitivamente que no. Todo surge con la necesidad de poder tener un material didáctico que nos acompañe en lo que era la formación como estudiantes. Y en ese entonces no había mucho material. Una que otra persona conseguía, una revista extranjera, pero en realidad no teníamos frecuentemente esa información. Entonces, fíjense que el nombre de la revista surge con ese objetivo. Un texto sobre arquitectura. Y prácticamente surgen las aulas de clase. Éramos tres compañeros de estudio, Hernani Montalvo, Jesús Bueno y quien les habla, que tuvimos la idea de crear ese material que pudiese perdurar y que nos acompañara con todo lo que estábamos aprendiendo, con la formación. Pero no nos quedamos ahí. Luego de tener mucha información documental, nos dimos cuenta que en el país había pocas publicaciones que reseñaran el trabajo de los profesionales del área, de la arquitectura. Yo diría que ninguna prácticamente. Bueno, hubo, tuvimos antecedentes, pero realmente en el momento en que nosotros iniciamos ya no estaba vigente, ya no salía. Entonces, pues ahí se amplió el cometido y ahí entonces empezamos a documentar la práctica profesional con los arquitectos de entonces y las obras que existían en la ciudad. Y yo diría que ese fue algo sumamente valioso porque de ahí Arquitecto se convierte también entonces en un proyecto cultural precisamente para dar a conocer al gran público, a la audiencia más allá de los colegas, lo que es la cultura arquitectónica dominicana y todo lo que se relaciona con ella, desde el patrimonio, desde el arte, en fin, la construcción, es realmente creo que uno de los puntos valiosos de la revista, ¿no? Difundir y promover la cultura arquitectónica para que otras personas aprecien los entornos y los espacios donde se desenvuelven, que al final es de lo que se trata la arquitectura, de crear entornos habitables y que sean y contribuyan al bienestar y a la felicidad de los que los usan. Es importante. Pero también, ¿qué supuso eso para los profesionales? Se está moviendo como al gran público la información que se le brinda, pero para los profesionales, ¿qué supone salir en una revista de arquitectura? Bueno, definitivamente que eso es darle visibilidad a su trabajo o a su pensamiento, porque también dentro de los segmentos que Carmen comenta, que creamos, está patrimonio, está teoría y crítica. Entonces, la práctica de la arquitectura tiene muchas áreas. Está el paisajismo, el urbanismo y cada vez se van abriendo más. Entonces, el contenido era bastante amplio y los arquitectos ya en obra, porque sí hay que estar claro en que el mayor atractivo para una persona comprar una revista de arquitectura es ver los proyectos más recientes. Entonces, digamos que ese es el plato fuerte, que además no permite darle frescura a la publicación, porque la gente está esperando, abrieron un restaurante, seguro el arquitecto lo va a reseñar y poder ver ahí sus interiores y sobre todo, más que verlo, pues documentarse al respecto. Entonces, sí, los profesionales encuentran en nuestra revista una plataforma para exhibir su trabajo. Y yo creo que esa es la causa por la cual, en la actualidad, a pesar de todo el dilema del soporte papel o lo digital para la comunicación y difusión de las ideas, entiendo que el término, o sea, el hecho de que a todos los profesionales les gusta ver sus obras publicadas es un punto importante, por lo cual las revistas de diseño y de arquitectura siguen vigentes, muchas muy populares, no solamente aquí en nuestro país. Eso también nos lleva a pensar, hablando de lo digital y de lo escrito, que hay diferencias. O sea, realmente yo soy de la que pienso que no importa el soporte por el cual uno comunique las ideas o los pensamientos o las obras. Lo importante es transmitir esos saberes, esos conocimientos o difundir esas buenas prácticas, ya sea en papel o ya sea a través de medios digitales como este. Entonces, ¿qué diferencia pudiéramos establecer desde una revista, de un texto, de un libro de texto o de un libro, ¿no?, teórico, a los soportes ahora digitales que están tan en boga? Bueno, hay diferencias bastante marcadas, por ejemplo, una revista, un libro, cualquier material que tenga texto va a perdurar en el tiempo. Casi siempre este va acompañado de las imágenes, porque volvemos al punto, la arquitectura como mejor se puede apreciar es viéndola. El texto es importante porque le da a una información que no la tiene en la foto, pero la foto es el primer encuentro, lo más visible y lo más vistoso. Eso también nos favorece como publicación el poder contar con mucho material fotográfico que enriquece lo que es la publicación. Definitivamente se complementan lo escrito con lo fotográfico, lo visual. No sé quién fue que dijo que una imagen dice más que mil palabras. Y me gustaría dar un ejemplo de una descripción con palabras. Por ejemplo, el arquitecto propuso una arquitectura atemporal, una especie de piel que envuelve el edificio realizado con un tipo de cerramiento metálico hecho de planchas de aluminio anodizada perforada. Sería más fácil enseñarles una foto de Ilumel, la tienda que está en la Lincoln. Fíjense cómo esa descripción finalmente uno entiende cómo es que se compone, pero al final la impresión de verla ya eso lo dice todo. Y bueno, en el aspecto de la comunicación digital, pues obviamente las bondades de ese medio de comunicación viene siendo la inmediatez y la posibilidad de interactuar, de que uno pueda tener el feedback de a quien uno le escribe a la audiencia. Básicamente esas serían las características. Exactamente. Yo creo que lo más importante es saber que actualmente estamos navegando en todo un mar de información, pero entiendo que los medios digitales nos dan poca profundidad. En los libros, incluso los audibles, no los estoy excluyendo, o sea, los libros pues nos permiten adentrarnos más y profundizar en esos temas. Ya está circulando Arquitecto 122. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al 809-732-7674. Irene Vallejo nos recuerda que la literatura fue en el principio voces, no letras, y yo quisiera recuperar contigo la magia de la oralidad, las hogueras y los relatos al amor de la lumbre, porque las palabras son fuego y luz. Acompáñame. Carmen, mucha gente me pregunta, me imagino que a ti te pasa igual, y ahora te lo pregunto yo a ti, ¿cómo surgen los temas que publicamos? Mira, bueno, tú sabes, si no lo sabes, entérate que tenemos cinco secciones, pero definitivamente los colegas nos envían colaboraciones. Nosotros tenemos la página web y hay una pestañita que para el que no lo sabe, pues que se entere, dice colaboraciones, y ahí están las pautas, los requisitos que debe cumplir para enviarnos cualquier artículo teórico o obra arquitectónica o proyecto no construido. Y definitivamente esto va a un comité editorial, una de las fortalezas, yo creo, de arquitecto y por la cual hemos podido mantenernos, no durante 37, 38 años, ya pronto cumpliremos en el mercado y en la producción editorial. Es precisamente a esa fuerza y a ese equipo humano que nos nutre, nos dan sus puntos de vista, aportan ideas, entonces ya en los próximos episodios vamos a tener la oportunidad de irlos conociendo a todos. Y eso, una vez que tenemos todo ese material, pues lo compartimos, generalmente pues tenemos las reuniones editoriales, ya ahora muchas veces se dan virtuales y se dan su opinión. También hay un trabajo de curaduría importante, porque una de las cosas que siempre hemos querido mantener es destacar las buenas prácticas, aunque la revista no es completamente de contenido crítico, en el sentido, ¿no?, de solamente abordar esos aspectos teóricos de las obras, pero sí el hecho ya de incluir una revista, estamos diciendo que tiene algo que destacarse y aporta realmente al medio construido, a la sociedad o al entorno o al medio natural. Entonces, para nosotros es muy importante esa selección de obras y de proyectos. No importa la escala del proyecto, tú lo sabes, a veces son cosas de muy pequeña escala, a veces tenemos proyectos que desbordan, ¿no?, los límites de cualquier propiedad y son conjuntos construidos, ya sean de cualquier índole turístico, industriales, comerciales, residenciales. Al fin y al cabo es ese trabajo de curaduría y ese filtro, ¿no?, por el equipo y de que entendamos qué es una buena arquitectura y qué está aportando realmente en su medio. Eso básicamente. Ya después, otros ingredientes de, ¿cuál es la portada? Esa es la otra gran pregunta y eso, bueno, yo te lo voy a dejar a ti, manita, porque eso sí es como una cosa de polémica muchas veces dentro del comité editorial, pero generalmente son democracia, son democracia, ¿verdad? Que sí. Ahora, no es solamente el contenido, porque nosotros nos dirigimos, Luli, a una audiencia que es eminentemente visual. Entonces, el diseño de la revista es algo muy pensado y ha sido tu especialidad durante tantos años. Entonces, háblanos un poquito y me gustaría que el público, pues, nos conozca, los amigos que nos escuchan, que sepan un poquito de ese proceso, incluso de cómo la revista ha ido evolucionando en el tiempo, de acuerdo a los mismos avances tecnológicos y en todo lo que se refiere al desktop publishing, a la publicidad. Bueno, sí. El cuidado editorial es una tarea que empieza desde el momento mismo que llegan los artículos. Yo diría que desde antes, cuando se solicitan. Pero ya una vez está en nuestra mesa, en nuestro escritorio, nosotros empezamos con lo que es una corrección de estilo. Son tantos los pasos que se dan y que yo creo que al final se ve el resultado, porque no se puede diseñar hasta que no se tienen todos los insumos que participan y hay veces que no nos llegan. O sea, hay veces que hay que salir a buscarlo para enriquecer. No solamente el aspecto de la diagramación, de que sea atractiva, de que tenga fotos, sino complementar los temas que se tratan. Esa es una labor que toma, normalmente empezamos un mes y medio antes de que salga a circular la edición. Y es una labor titánica porque ahí estamos hablando, bueno, mencioné la corrección de estilo, está el tema de buscar más información, la fotografía, las sesiones de fotos. Tenemos a dos fotógrafos muy colaboradores de nuestra revista que van a venir también por aquí y ya se enterarán de cómo es que ellos hacen su trabajo. Pero la curaduría, como les digo, aplica también en fotografía con las fotos que se seleccionan. A veces da mucho trabajo seleccionarlas porque son todas muy buenas. La selección no solamente es porque me guste, sino que debe ir de la mano del texto. Es decir, hay un trabajo de diseño editorial que tiene que saber cómo las imágenes refuercen y complementen lo que dice el texto. Y ese trabajo pues termina con, después de una selección oportuna y que colabore y que apoye el texto, termina con un retoque. Aunque sean obras nuevas, muchas veces hay que retocar. Retocar porque salió un cable en la ciudad que no se ve en la fachada que no se debería ver, pero no tiene culpa el arquitecto que diseñó y construyó. Y muchísimos aspectos que hay que curar y cuidar. Y bueno, el proceso continúa también en la etapa de impresión. La etapa de impresión necesita también mucho seguimiento. La supervisión de impresión es muy importante, que salgan los colores, que noten muy oscuras, que se pasó de ciano o de esto, ¿verdad? Sí, sí. Eso es para el que sabe un poquito de producción editorial. También, por ejemplo, el tema de los dibujos y la graficación, porque no todo es de fotografía. Entonces, el tema, por ejemplo, de que si los planos van a tener su leyenda, que se lea, que no sea tal y como llegan, ¿no? Un plano a veces constructivo de presentación no es igual para una revista. No, claro, porque la escala que usamos es muy reducida. Por lo general te comparten unos planos que se imprimen en tamaño 36 por 22 pulgadas. Entonces, la línea también, si uno tomara eso, se disminuiría tanto que no saldría impreso. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, muchos truquitos. Eso es en cuanto a obras, porque cuando nos vamos, por ejemplo, ya a temas de contenido teórico, está el desarrollo, por ejemplo, de lo que llamamos tema central, que muchas veces lo que hacemos es que buscamos diferentes perspectivas de otros profesionales y vamos a trabajar el tema, por ejemplo, de movilidad o de urbanización. Siempre tratamos de complementar con diferentes perspectivas para que realmente el público obtenga todo un panorama del cual entonces deducir sus propios pareceres. Yo creo que eso es sumamente interesante. Y entonces ahí viene tú diciendo, vamos con un gráfico y vamos a poner esto. Y si son estadísticas y su gráfico, presentarlo de forma atractiva. Entonces realmente es como muy chulo todo, es muy apasionante. Sí, y la portada. Esa es la parte como bien bonita. La portada que me tiraste la pollita ahorita. Sí, bueno, la portada es todo un tema. Sí, es todo un tema, porque somos muy democráticos y nos gusta que todo el equipo, incluso el equipo ampliado al equipo editorial, opinen. Yo, como diseñadora gráfica, soy de la idea que la portada debe ser la foto más chula. La foto que mejor... La foto que venda, dilo. Que vende. Que todo el que vaya a coger una revista de un anaqueles, porque le llamó la atención esa foto. Claro, pero hay muchos criterios. Otro criterio es, no, pero tiene que ser el proyecto que más páginas le hemos dedicado. Otro no, que tiene que ser este, porque lo van a buscar, porque este proyecto es muy interesante. Otro no, porque tiene que ser arquitectura pura, no interiorismo. O sea, se hacen unos debates. Y sobre todo, señores, que no lo crean, pero nosotros, o sea, hasta el personal de mensajería, le consultamos. Entonces, es muy diverso realmente el público. O sea, los diseñadores siempre se van por una línea, los arquitectos por otro, y así sucesivamente. Pero creemos que como que parte también de hacer a la gente y al equipo que nos soporta, porque no somos Lourdes y yo que hacemos arquitectos, pues participe y sientan realmente que ese es un producto de todos. Y creo que es una, como repito, ¿no? De la grande fortaleza de por qué hemos podido llegar, ¿no? Hasta aquí, con este proyecto. Entonces, hay una parte muy interesante también, que yo creo que ya casi finalizando debemos tocar, que es la importancia de estas revistas en la documentación de la arquitectura. O sea, nosotros siempre pensamos, y lo oí una vez, y es verdad, que en estos países nuestros, como América Latina, ¿no? Donde no había una industria, o hasta ahora, ahora se siente un poco más, pero hace 30 años no había una industria editorial tan fuerte como otros países, donde a cada rato uno veía libros, producción de libros, de revistas, incluso de jornal en los periódicos que hablaban del tema. Entonces, en nuestro país, bueno, yo creo que para estudiar la historia de la arquitectura dominicana, definitivamente estamos haciendo un, hemos construido un acervo bibliográfico súper interesante. Yo diría que para estudiar la arquitectura en República Dominicana de 40 años hacia acá, es indispensable que oje en arquitecto. Exactamente. Fíjate que hay una cosa interesante, y quizá el público no lo conoce, eso está también disponible desde el 2011 en línea. No vamos a decirle que están las 122 ediciones, pero sí, de la 2011 para acá, se han subido prácticamente todos los contenidos que contienen las revistas impresas. Entonces, es una fuente súper importante de información para los nuevos profesionales, también los estudiantes que viven buscando referencia. Uno lo ve en los eventos que hacen las escuelas de arquitectura, que cuando ven, verdad, el conjunto de colección de las revistas se sorprenden de que todo esto es dominicano y que hay temas para todo, ¿no? Es, yo creo que una de las cosas más importantes. Otro de los puntos importantes que también muestran como un retrato de la sociedad en ese momento. Las revistas pues tienen también como ese papel al mostrar la actualidad, pues nos dan lo que se está, no solamente en cuanto a estilo, que sabemos que como arquitectura, como arte, pues está sujeta y está, es susceptible, ¿no?, a todo lo que se mueve en el mundo estético y también de los nuevos materiales, de las tendencias. Y ahí nosotros yo creo que también es un aporte grandísimo porque durante tantos años hemos sido un medio para que los proveedores, los suplidores de materiales, de servicios, tengan en la revista una plataforma también donde decir qué tengo nuevo para ofrecer. Sí, prácticamente es un catálogo que tenemos ahí de materiales y servicios. Y es interesante cómo también esa historia se puede ver contada a partir de cuáles eran, con qué se construía, con qué se podía contar para diseñar y cómo eso ha evolucionado. Mira, ese es un análisis que no había caído en cuenta, pero ciertamente también la industria de la construcción y del diseño. Tiene ahí un dossier, un compendio bastante completo con toda esa información. Y uno lo ve ahora con tantos recursos tecnológicos, como revestimientos de materiales, de pisos, de interiores, los trabajos de paisajismo, de sostenibilidad, de jardines verdes. O sea, hay todo un mundo de recursos para la obra arquitectónica que definitivamente necesita darse a conocer. Y esto es una plataforma también ideal para eso. Tengo una anécdota que recuerdo. En la revista 17, no voy a decir el año. Yo no estaba nacida. Nosotros publicamos las normativas para el polígono central, pero eso fue la cincuenta y pico, Luli. En la 17. En la 17. Ah, sí, 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 sí. Una portada que tiene domos. Que tiene domos. Y recuerdo que constantemente uno iba a obras públicas y al ayuntamiento y era esa publicación que nosotros hicimos la que estaba encima de los escritores. La platificaron. De los profesionales que tenían la tarea de aprobar y ver si se cumplían las normativas. Después lo que pasó fue que en el cincuenta y pico, cuando cambiaron las normativas, entonces volvimos a publicarla ya actualizada. Porque eso ha sido algo que si bien hemos ampliado los objetivos de la revista, no hemos dejado de tener y contar con material que sea de utilidad tanto para el estudiante como para los profesionales en las páginas de la revista. Claro. Yo creo que también otro de los aportes grandes en cuanto a eso es que nosotros, oye, tuvimos el gran privilegio de conversar y de entrevistar y de plasmar en la revista entrevista con grandes maestros de la arquitectura hoy, que fueron algunos de ellos nuestros profesores o que ya no eran profesores, pero sí que tuvimos al alcance de eso. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, a doña Margot Tolé, a Guy Vey. No, te digo una más. Que fue hasta hace poquísimo antes. Monsito Vey. A Monsito Vey. O sea, estamos hablando, señores, de personas que para los que no conocen mucho de la historia de la arquitectura y del urbanismo en República Dominicana, realmente fueron. Exacto. Pueden ir, bueno, de la 1 a la 13 ya no la van a dar, pero pueden consultarlas en nuestra biblioteca digital, que va a estar disponible dentro de poco tiempo, ya en línea, para que puedan ojear esos números que ya obviamente están agotados. Entonces, hay otro punto también que es el tema de los emergentes. O sea, el talento joven, cómo dar a conocer una persona joven. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo la sección de universitario que publicábamos los proyectos de grado y es de gran satisfacción ver muchos de los profesionales ahora consagrados, cómo la revista fue también plataforma para ayudarse a conocer aún ya saliendo de la academia. Que los emergentes hoy ya son consagrados. Exactamente. O sea, que realmente ha sido como una evolución que cuando uno, en el día a día, no nos damos cuenta, pero uno recaba un poquito y al final todo esto es nada más simplemente para reiterar como nuestro compromiso hacia la arquitectura y hacia la sociedad dominicana, Lourdes. Así es que yo lo veo. No estamos aquí haciendo vanagloria de esto, sino simplemente que el trabajo, como con la seriedad que siempre lo asumimos, aún empezamos noveles, pero hemos ido como creciendo en el camino y contando con tanta gente y el respaldo que nos han dado. Eso yo creo que es importantísimo. Y el respaldo del público lector también. Y de los anunciantes, como tú decías, es una mesa de tres patas. Tengo otra anécdota. Arquitecto tuvo unos cuatro años que no publicó y que hicimos, o sea, esa etapa de estudiantes, cuando ya éramos profesionales, pues hicimos esa pausa porque no habíamos creado la estructura con la cual la revista podía continuar. Y la anécdota es que yo diría que, bueno, semanalmente alguien me detenía en la calle y me preguntaba por arquitecto. Y fue cuando entonces le dije a Carmen, esto hay que continuarlo. Estoy hablando de la revista 12. Y ahí fue que cargamos de nuevo y empezamos o continuamos con la 13 y no hemos parado. Exactamente. Bueno, la única revista que nos imprimió fue la 109, que fue la de la pandemia. Y bueno, fue de circulación digital, pero ha sido un trabajo continuo, que la verdad agradecemos a todo el que ha respaldado nuevamente y que nos permite a eso. Entonces, esta plataforma digital que iniciamos en este momento, es, vamos a decir que una nueva etapa, de llevar esos contenidos de una forma directa, de primera mano, como les decía, de los mismos protagonistas que nos cuentan a nosotros sus historias hasta ahora y las plasmábamos en papel, pues ahora van a tener la oportunidad de escucharlos. Así que nosotros agradecemos infinitamente al equipo que ha estado con nosotros en la producción. Agradecemos especialmente a Manuel Gustavo Mayen, que ha sido quien compuso el soundbite que ustedes escucharon al inicio. Y a todos ustedes, amigos y amigas, gracias por escuchar Arquitecto. En el próximo episodio vamos a conversar sobre el papel de las imágenes a la hora de contar la historia de una obra arquitectúnica. 38 años de arquitecto tiene beneficios. Recordar que la presentación de la edición número uno estuvo a cargo del destacado arquitecto, maestro y novelista, Doi Gautier, quien nos distinguió al ser miembro del Comité Editorial. Y fue realizada en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Este edificio de cuatro niveles y 6.000 metros cuadrados fue diseñado por los arquitectos José Antonio y Danilo Caro Ginebra, situado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, junto con otras edificaciones, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más destacado de la década de 1970. Una curiosidad es que la verja frontal es la original de la residencia del dictador Trujillo, que anteriormente ocupaba el terreno, y fue demolida para dar lugar a la biblioteca. En 2012 se llevó a cabo una remodelación que incluyó una ampliación de más de 10.000 metros cuadrados. Visita nuestro sitio web, arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales, Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.